Así es como da inicio el Festival Internacional de Otoño 2019 en su edición número 27. ¿Qué es lo que se vivirá en este Festival Internacional de Otoño en la edición 27 de este 2019? Bueno pues es la fiesta de la inclusión, este año como eje temático traemos incluir los públicos vulnerables, estamos con una serie de actividades en torno a ello, ya lo acaban de ver en el desfile, el desfile fue con el tema de la inclusión y la participación de los públicos específicos y muchas cosas, a partir de hoy durante 10 días vamos a tener muchos eventos para toda la familia en todos los espacios que pertenecen a la infraestructura del municipio y también en las plazas comerciales y en el Teatro de la Reforma y aquí en la plaza los invito porque tenemos una cartelera muy especial para toda la familia. Invitarlos a que durante estos 10 días nos acompañen, vamos a estar en todos los espacios con los que cuenta la infraestructura cultural de la ciudad. ¿Cuál es el objetivo de difundir la cultura en este tipo de festivales? Bueno nosotros tenemos 27 años, tenemos ya una generación, muchas generaciones que han nacido con el festival, es un movimiento ciudadano y precisamente porque emana de la sociedad civil es que ha perdurado tantos años y decirle al público que nos ve que es el festival más importante que tiene Tamaulipas. ¿Qué es lo más esperado de este tipo de eventos para los matamorenses? Pues primero que nada nos da identidad, somos portadores de buenas noticias, todos los artistas que han venido durante la historia del festival se van hablando bien de Matamoros, de una ciudad unida, de una ciudad que propone un festival de estas características. Hacer festivales con dinero es muy fácil, pero hacer festivales sin dinero a través de la participación ciudadana, pues creo que es el objetivo como decías tú hace rato. Un festival a cual mi gobierno lo considera el activo más valioso a favor de la cultura y al que estamos empeñados en consolidar como el mejor de los movimientos culturales de Tamaulipas y de México. No solo trae excelentes actuaciones de todo el mundo, escuché que Estados Unidos es una de las delegaciones invitadas este año, sino también sirve como una plataforma poderosa para que los artistas locales y estatales, los grandes artistas tamaulipecos expresen su arte. Eventos como ese hacen una gran diferencia en la comunidad. ¿A quién se le rinde homenaje en esta edición del festival? Bueno, tenemos el tema de la inclusión, tenemos a Diana Beltrán, una niña con síndrome de Down, una jovencita con síndrome de Down, que es modelo, fotógrafa y bailadora de flamenco, y también el homenaje este año es al escritor Elmer Mendoza, nacido en Juliacán, que es un destacado escritor de nuestro país. Estamos muy contentos, lo hacemos con mucho corazón, con mucha pasión, invitarlos, el próximo domingo tenemos Rigo Sinfónico, no se lo pierdan, 60 músicos en escena, entrada libre en el Parque Olímpico. Gracias, los esperamos, arte para todos.